La cantante colombiana Shakira, pues está atravesando este momento del divorcio, de la separación con su esposo, con el futbolista Gerard Piqué, el futbolista del Barcelona, pero no es el único tema pendiente y difícil que tiene que resolver Shakira, porque la Fiscalía de Barcelona pidió ocho años y dos meses de cárcel para la cantante colombiana. La están acusando de defraudar al fisco por 14.5 millones de euros entre el 2012 y el 2014. Luego de que dice la Fiscalía de Barcelona, Shakira trató de engañar al fisco español simulando que no vivía en España cuando sí vivía en España, es lo que dice la autoridad fiscal. El escrito de acusación fue presentado hoy viernes por la Fiscalía de Barcelona, luego de que la cantante colombiana se declarara inocente y rechazara un acuerdo con el Ministerio Público. En su documento, la Fiscalía acusa a Shakira de un entramado societario con sede en las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo, creado hace unos años para no pagar los impuestos en España desde 2012 a 2014. Y por eso le ha pedido a la cantante que tiene ahora el éxito de Te Felicito, que bien actúas, que le dedicó a su ex esposo, pues le están pidiendo que vaya a la cárcel ocho años y pagar una multa de casi 24 millones de euros. Nada más esa bronca trae Shakira ahora por resolver allá en España. ¡Gracias!